¡Hola a todos y bienvenidos al canal de HappysCafé! Después de haber subido el vídeo de los peores tutoriales de anime y manga, la verdad es que recibió muchísimo apoyo y me quedé muy contenta de la respuesta que tuvo el vídeo. Sinceramente cuando lo hice pensé, esto no lo va a haber ni Peter y no les va a importar un bledo lo que haga. Pero no, os gustó, os gustó muchísimo, de hecho os gustó más que algunos vídeos anteriores que tengo subidos y tienen más visitas que ellos. Así que estuve leyendo vuestros comentarios, como recordaréis dije en el vídeo que si me lo comentabais intentaría dibujar a los personajes deformes del tutorial en mi estilo y que dependiendo de cuál fuese vuestro favorito pues haría ese, ¿no? Y pues después de leer algunos de vuestros comentarios vi que dos de ellos eran los más solicitados que eran Nekita-chan, le puse Nekita-chan de broma, pero bueno al final le estoy llamando Nekita-chan y el chico del pelo a lo kokú, porque la verdad es que el de... ¿cómo se llamaba? Faber-Castell, el de Faber-Castell la verdad es que no tenía mucho encanto, incluso siendo de broma era bastante ceguito. Los otros dos eran feos, pero tienen su gracia, ¿sabes? Tienen su chispa. Así que bueno, como siempre yo estoy para servir, así que vosotros elegisteis esos y yo hago esos. Decidí rehacer a Nekita-chan. Admito, admito que me la flipé un poquito y me lo inventé un poco también, ¿eh? A ver, lo que es la base inicial es ella, porque el flequillo lo tiene así, la idea del pelo lo tiene así, es una Nekita, ¿vale? Es una chica gatita y tal, pero luego el pelo se lo hice un poco más largo, porque la idea de los cascabeles debajo de las orejas la verdad es que me encanta, me parece súper adorable y bueno, quedaba muy bien el pelo así cayendo de los cascabeles así que no me pude resistir, dejar volar mi creatividad, ¿no? Y bueno, además luego le tuve que añadir colores, así que se alejó aún un poquito más del diseño original. Por lo menos los ojos así tristones y caídos y la sonrisa los mantiene, que yo creo que es lo que más destaca de Nekita-chan. Así que bueno, la verdad es que disfruté más de lo que pensaba haciendo este dibujo y el resultado final me gusta bastante, no sé, me parece un personaje súper cuco siendo que viene de un personaje tan horrible, pero no sé, aún no lo estáis viendo terminado, pero lo veréis en nada. Pero me gustó mucho y además la paleta de colores que usé es una paleta que me encanta colorear con ella porque como tenía libertad, al no estar pintado tenía completísima libertad para elegir los colores así que elegí colores que me gustan mucho como son los rosas, los morados, los azules y disfruté, pero bueno, como una enana pintándolo. ¿Qué decir? Siento otra vez, lo digo en el otro vídeo, pero no sé cuál subiré primero así que lo voy a decir en los dos vídeos por si acaso siento muchísimo la inactividad, como ya diré en el otro vídeo, si es que no lo he dicho ya he tenido exámenes y aparte estoy enferma no se me nota casi en la voz porque estoy esforzándome muchísimo tengo la tos aquí en la garganta que es que me está criando, me está haciendo aquí una familia de toses para no echarla fuera, me la estoy aguantando para no toser en el vídeo pero en realidad tengo la garganta destrozadísima, ¿vale? pero bueno, es lo que hay, me he puesto enferma, he tenido exámenes entonces no he podido grabar mucho, no es que no haya grabado es que directamente no he dibujado estos últimos días, no he dibujado nada así que bueno, es lo que hay, nada más he podido en el momento en el que he tenido tiempo libre me he puesto como loca a dibujar y a grabar y bueno, voy a subir vídeo cuando pueda o sea, voy a intentar exportarlo hoy mismo estos dos vídeos y subirlos hoy y mañana hoy digo hoy que es miércoles miércoles por la noche bueno, en realidad ya son jueves porque son las 2 y 31 bueno, ya estoy terminado, le ujo así es como ha quedado Nekita-chan me gusta mucho la verdad, no voy a mentir es que me parece un diseño muy 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 cuco es que me encantan los cascabeles y bueno, admito, es verdad que me he alejado del diseño original pero bueno, es que el diseño original era horrible, que queréis que haga con mi vida si era feo y yo no, no, no me gusta dibujar cosas feas chicos me gustan las cosas bonitas bueno, aquí empecé con el segundo diseño que es el del chico, el chico Goku y la verdad es que también me divertí mucho haciéndolo porque el pelo era un reto porque evidentemente no quería hacerlo todo pelo pincho hacia atrás como Goku porque odio ese tipo de pelo lo odio, lo detesto con toda mi fuerza y lo peor de todo es que este sí que estaba coloreado y no coloreado y ya está sino que además tiene unos colores horribles porque tiene un marrón color caca no un marrón bonito como los que me gustan usar a mil para la piel unos marrones así con tonos rojizos adoro esos marrones para la piel y además un verde también más feo que un culo y bueno, la verdad es que eran colores horribles así que los tuve que modificar aviso desde ya que no son los colores exactos son cercanos son tonalidades cercanas sigue siendo verde y sigue siendo marrón pero no son exactamente los mismos porque como ya expliqué en mi vídeo de cómo hacer un OC es importante controlar la saturación a la hora de hacer un personaje y como el primer personaje era de broma pues hice las cosas mal puse colores muy saturados juntos el rosa ese todo chillón en las mejillas que me mata cada vez que lo veo y ahora que lo estoy intentando hacer a mi estilo o sea, como a mí me gusta pues no lo voy a hacer así, ¿vale? ya que estamos quiero avisar que voy a hacer un vídeo también lo digo en el otro vídeo pero lo voy a repetir en varios vídeos para que la gente se vaya enterando de que voy a hacer un vídeo redibujando dibujos de suscriptores y para que yo coja tu dibujo tienes que publicarlo en Twitter con el hashtag happymedibuja de ese modo yo entraré en el hashtag y veré los dibujos elegiré los que más me atraigan y los haré, normalmente los hago de tres en tres, ¿vale? y haré varios vídeos con eso quiero decir, aunque no salga tu dibujo en el primer vídeo puede salir en el segundo, en el tercero en el cuarto, en el quinto sinceramente adoro dibujar dibujos de otras personas rehacerlos a mi estilo me parece súper entretenido y haré muchas veces eso así que tranquilo que es tranquilo o tranquila que aquí hay de todo mayormente mujeres en mi canal no sé por qué lo digo en masculino pero tranquila que si tu dibujo no sale en la primera puede salir en la segunda o en la tercera recuerdo no cojo fanarts y no cojo dibujos calcados ¿por qué? calcados evidentemente porque bueno, el uso de bases quizás no estoy tan en contra pero calcar dibujos ajenos me parece fatal y más sin permiso con permiso tampoco me gusta cuando se calcan dibujos ajenos pero sin permiso ya es para matar para matar a la persona así que no voy a coger dibujos calcados ¿por qué no? porque no voy a apoyar algo así y luego fanarts porque, a ver no es que tenga nada en contra de los fanarts pero me parece que es más entretenido cuando dibujo dibujo un personaje que es propio de la persona porque yo creo que le hará más ilusión a alguien que dibuje su personaje y a la gente también ver a personajes propios que dibujar yo que sé a Naruto ¿sabes? a Naruto lo tenemos super visto y bueno lo digo para que lo tengáis en cuenta y me los envíéis ¿vale? bueno hablando hablando se me ha terminado el vídeo pero aquí tenéis a los dos homúnculos que hice en el otro vídeo sé que no he hablado casi de ellos pero sinceramente es un vídeo de un speedpaint básico normal ya he hecho muchos no voy a estar diciendo si pues he usado tal color si pues he usado tal técnica no porque aburre prefiero ir cantando aquí un poco mi vida y pues os entretenéis y si no os gusta escucharme os podéis quitar el audio y poneros la música y ya está creo que están bastante bastante cucos he intentado rescatarlos lo mejor posible de su diseño original en mi opinión creo que Nekita Chan está mejor que el otro chico y eso que normalmente me gusta más dibujar chicos pero no sé me gustan los colores que de de Nekita Chan me gusta ese azul y ese rosa en los ojos es que me gusta mucho esa combinación pero bueno espero que os haya gustado no creo que haga a la otra chica a no ser que me lo pidáis o a no ser que este vídeo tenga súper de apoyo porque sinceramente no creo que mucha gente vea este vídeo lo he hecho más que nada porque dije que lo haría y si yo digo que lo hago yo lo hago yo cumplo mis promesas por eso a no ser que el vídeo reciba mucho apoyo no dibujaré a la tercera chica de Faber Castell que se ha quedado abandonada se ha quedado marginada discriminada pero bueno si si de repente Dios pega por ahí y decís si si vamos a ver este vídeo y haz el otro yo lo hago yo lo hago si lo pedís yo lo hago el canal funciona así chicos de verdad si vosotros queréis que haga cosas que haga vídeos que haga concretamente algún tipo de vídeo me lo decís en los comentarios y yo los leo todos y los tengo todos en cuenta y saco ideas de los comentarios así que hacedlo comentad pedid cosas que queráis ver en el canal y yo las cumpliré porque vamos para eso está el canal está para entreteneros a vosotros para que vosotros veáis los vídeos no es para verlos yo si los hiciese para mí haría cosas para mí pero hago cosas para vosotras entonces me interesa saber qué es lo que queréis ver esto tendría que decirlo más en el principio del vídeo que no ahora que no se queda nadie porque ya han visto el resultado final y se han ido ya a ver los Simpsons en la tele pero bueno el caso que quien haya llegado hasta aquí felicidades en fin espero que os haya gustado nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.